Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy DJ Prieto Estamos en una nueva noticia de Black Ops 2 Y es que Activision se ha pronunciado respecto al problema de los servidores y congelaciones ocurridas en Playstation 3 Un problema bastante grave y que está causando dolores de cabeza a miles de usuarios Que por Twitter, por Youtube, por Facebook, no pagáis de mandarme mensajes que investigue Pues Activision se ha pronunciado vía Twitter Y ha dicho que está trabajando para solucionar el problema La verdad es que este problema está dando mogollón de quebraderos de cabeza Y no debería de haber ocurrido Por un lado el juego se congela y por el otro existen numerosas quejas relacionadas con la mala conexión en los servidores Dado que mucha gente se está quejando que jugar con tres rayas ya es imposible Literal, si os lo digo literal Y bueno, Activision se ha pronunciado esta tarde al respecto Y bueno, vamos a ver que ocurre durante estas horas Y seguiremos informando chicos Un abrazo a todos, like y favoritos Y nos vemos en la siguiente noticia